Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, soy Melier, estoy bien contenta porque no sé si a ustedes les tocó antes de la pandemia ir a las ferias y estaba el señor en el trailer ahí con un chorro de cobijas, esos calientitos los enmarcos o luego con cazuelas o cosas que siempre necesitas uno siempre necesita cosas para la casa y uno siempre necesita vino para la casa entonces yo me siento así de que ¿Qué pasa señorita? ¿Qué le doy? ¿Qué cobijas? ¿Qué eso? ¿Qué llores de los otros? Entonces yo les puedo decir algo así como ¿Qué ves el blanco? ¿Qué ves el rosado? ¿Qué le falta? ¿Qué tal marisco? ¿Qué tal sushi? ¿Qué tal atún? Y en verdad es que estamos súper orgullosos del trabajo que hicimos con esta caja hermosa que es la verdadera cajita feliz entonces estamos presentando la verdadera cajita feliz y nuestros vinos 4B vinos buenos, bonitos y baratos si me preguntan cuál es la otra B es vinos esta caja se puede adecuar a todo ya sea que tú quieras poner una botella como esta o una botella más alta como esta cabe todo perfecto o si quieres meter una como tipo borgoña o una de champán también cabe porque nuestra caja fue especialmente diseñada para que llegue hasta tu casa intacta después de que metemos por ejemplo tres de estos que es uno de nuestros 4B vino bueno, bonito, barato este rosado increíble a precio calidad de Corona del Valle este vino orgánico que es una chulada de Torrontés que muchas personas no han probado la agua Torrontés y luego Torrontés es la agua blanca insignia de Argentina es un coco chanel lo abres y te llega el aroma hasta allá hasta el otro lado y dices tú, Torrontés definitivamente Catacillas es como el primer vino que identificas y después en perfil cero aromático es más serio es mucha acidez es cura todo pero es un vino que conquista por nariz es perfume llevamos vino rosado llevamos vino blanco vamos a echar el otro vino blanco que no le falte el vino blanco en esta cuaresma que es en función Chenan Chajoné a mí me encanta el agua Chardoné de Argentina siempre me ha gustado mucho creo que ha encontrado un gran espacio en el mundo también además de la Marbec y obviamente la Torrontés que es allá pero la Chardoné se ha quedado increíble en esta zona le encanta el frío le encanta estar al pie de la cordillera de los Andes ya pusimos otro blanco y ahora vamos a agregarle otro inserto el inserto siempre tiene que estar aquí para fortalecer las etiquetas que no se mueva también tenemos insertos por si quieres llevar vinos petit por si quieres llevar esta rueda artesanal tenemos todo perfecto para armar tu caja otro de nuestros 4B oye, elegí mucho Argentina no me di cuenta pero bueno es que ahorita ando como en modo Argentina Malbec Misterio vean la etiqueta está padrísima de hecho la gente se la llevaba como que es el terror como que es esto entonces a mí me encanta el nuevo mundo que no se limita que no es tan diploma etiquetas menos serias y se la juegan y te viene perfectamente explicado qué es en qué paso va rica tres meses tómese 14 grados con qué va con qué tiene capacidad de guarda y la parte padrísima que está súper fácil de leer que es la parte de complejidad tanninos cuerpo, frutalidad y madera me encanta la etiqueta vino bueno, bonito y barato va para el medio y vámonos a España que no haga falta España nunca protocolo ya les platicé de este vino precio que le da increíble mucha gente lo está tomando y no puede faltar en la tienda roja porque siempre voy a buscar vinos que puedan ofrecerte buena calidad en las categorías que la gente elija porque hay gente que le gustan los vinos fáciles de tomar muy poca barrica bien frutal bien ligeros para mí que voy comenzando esta es una súper opción y vamos a cerrar la cajita feliz con orot orot, me encanta orotoro la región de toro la región de toro es increíble porque es increíble la región de toro porque está ganando muchísimo mercado está ganando muchísima popularidad y sabemos que uno de los grandes vinos que hizo su trabajo para que todo fuera como un gran representante de España fue de la Sicilia Pintia carísimo de París hace 6 años costaba menos de 800 pesos ahorita vale ya igual que un a León que está casi pegando a los 3 mil pesos 2 mil y cacho pesos pero no tienes que comprar el Pintia no tus precios para probar la fortaleza la estructura la parte tánica y todo lo que llegue a ser un toro hablando de esta región de España también existen etiquetas chulas como este que te permite que entiendas que es lo que vas a llegar a probar y de que pruebes aquel grande pero meanwhile mientras prueba Orot así que te puse un poquito de todo en tu huequita feliz te agregue blanco te agregue rosado te agregue de Argentina de España de México se agarra se cierra te la llevas para tu casa y si no te la llevas para tu casa y no vives en Mochis yo te la mando hasta donde estés hermosa preciosa super segura la tienda roja viene con nuestro logotipo y esta es la verdad cajita feliz te vas a poner más feliz que cuando llegue la de Amazon cuando llegue la Amazon porque vas a decir wow mi caja y puedes utilizarla por si quieres hacer tu cava personal en casa y las quieres poner como yo en el closet y no las quieres echar ahí entre las pantuflas ponlas en tu cajita feliz de la tienda roja con los insertos y vas a hacer como tu cava personal en tu closet hola espero que te guste este video lo hicimos pensando en que queremos que conozcan lo que vamos haciendo para innovar y sobre todo para que conozcan nuestros 4B pinos buenos bonitos y baratos yo soy Meliar tu sommelier